Voy a cumplir 10 años trabajando para empleada doméstica. Yo tengo un niño discapacitado, entonces él requería ya de muchos gastos, había momentos en que ya no se podía cubrir sus gastos, terapias y todo eso, entonces mi esposo yo lo vi que en el momento en que ya se empezó a desesperar y yo lo veía que ya no daba. Su desesperación de mi esposo pues me dice él, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, o le doy a tu hijo o le doy a tus hijas porque pues la verdad un gasto más ya no. Una persona voy tres veces a la semana, trabajo también para una tienda naturista, nada más es pura limpieza de consultorios, ahora sí que nada más es tapear y el aseo de los baños, hasta ahí que es en una hora, hora y media y de ahí corro a Congreso de la Unión. Ahí nada más es pura limpieza de la casa, lo que requiere de lo que es sala, comedor y cocina, y yo nada más es esa área, termino ahora sí que de limpiar la pura limpieza porque tampoco cocino y ya, ahí son tres horas las que yo termino mi limpieza, con el licenciado que voy, al igual, o sea, sí me dedico a lo que es la limpieza y ahí sí, Lulú vámonos Mira, a mí me están dando 250 diarios, o sea, los días que yo me dan 250 diarios y es muy pesado, es pesadísimo porque este, ¿cómo te diré? Al principio cuando llegas a una casa y que dices, hijos, ¿qué hora por dónde voy a comenzar, no? Y ya le dices al señor, pues sabe que sí le saco su trabajo, pero voy a requerer de tantos días, no? No, yo no quiero a mis hijas en eso, pero después viéndola viendo y sus ganas creo más, yo quiero a mis hijas más arriba de mí, más arriba, no es feo trabajar en empleada doméstica, no es feo. Me veo y digo, todavía estoy joven y mientras Dios me dé fuerzas y tenga yo trabajo, por así que la gente que esté y todavía nos permita a Dios estar adelante, pues ahí estaremos.